Esta película de acción y comedia grabada en China, Mongolia y Rusia habla de la amistad y el honor. Benny Chan y Connor Watts emprenden un viaje en el que deben luchar tanto por sobrevivir como por defender la justicia. El detective de Hong Kong, Benny, ha estado siguiendo durante décadas al conocido jefe de la delincuencia, Victor Wong. Sin embargo, cuando la joven sobrina de Benny, Samantha, se mete en problemas con el sindicato del crimen de Wong, Benny deberá localizar a la única persona que puede ayudarlo, el apostador estadounidense Connor Watts, película que pondrá a prueba la amistad en la perseverancia y la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!